Teoría sobre el origen de la cultura andina Muchos estudiosos se han preguntado, ¿por qué surgió en el Perú una de las culturas más avanzadas del planeta? ¿Y si fue por evolución interna o por la llegada de elementos foráneos? Teoría autoctonista serrano Teoría autoctonista costeño Teoría inmigracionista importaciones culturales Teoría aloctonista o ecléctica de otras raíces Teoría hologenista Teoría origen amazónico Teoría autoctonista serrano Autor Julio César Tello Rojas Peruano 1880 a 1947 Padre de la arqueología peruana Postulado Los grupos humanos del espacio andino forjaron su propio desarrollo La etnia arabax de la Amazonía Pruebas La iconografía Chavín representa fauna y flora de la Amazonía Jaguar, yuca, serpiente, mono, maíz, etc. Teoría Autóctonista costeño Autor Rafael Arco Oil Peruano 1901 a 1966 Arqueólogo e investigador Postulado La alta cultura se origina en la costa norte del Perú entre los ríos Chicama y Birú La cultura matriz costeña habría sido cupiznique, coetánea de Chavín Teoría Inmigracionista, importaciones culturales Autor Federico Max Wohl Alemán 1856 a 1944 Pionero de la arqueología peruana Recursor Antonio Raimondi 1824 a 1890 Investigador naturalista Postulado La alta cultura procede de Mesoamérica, maya, quienes dieron origen a culturas proto-Chimú y proto-Nazca Pruebas Semejanzas en cerámica, arquitectura, pirámides, lingüística, moxeque, reque y el mito de Nailam Teoría A la octonista o ecléctica de otras raíces Autor Cedirico Kaufman-Doy Peruano 1928 Arqueólogo e historiador Postulado La cultura chavín, andina y maya tienen su origen en una cultura intermedia llamada Valdivia, Ecuador Pruebas La cultura Valdivia de Ecuador hace 5000 a.C. tenía cerámica incipiente Teoría Hologenista Autor Luis Guillermo Lumbreras Peruano 1936 Etnólogo y arqueólogo Postulado La civilización peruana se forjó a partir de raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas influencias y aportes externos Síntesis cultural Teoría Origen amazónico Autor Donald Lashrap Estadounidense 1927 a 1990 Arqueólogo y antropólogo Postulado El formativo ecuatoriano tiene sus orígenes en la Amazonía La Amazonía influyó tanto en Mesoamérica y Andes peruanos Pruebas Estas relaciones y parentescos de lo andino y lo centroamericano por similitudes lingüísticas Similitudes en representaciones sacras entre el caimán Chabín y el dios maya Itzma Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia ¡Gracias! Gracias.